No, dale no, José, dale no, José, no voy a ir para mi fiesta, dale, dale no, dale no, dale no, de obliguye, de obliguye, dale la otra, la otra, la de la mano arriba, la de látigo, José, la de látigo, dale, 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 dale. Don, dale, 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 y la otra mano arriba, no vengo a tener sí, se acaba por ser real, ¡Woo! ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Eva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!